Se rompió el rey. Qué bueno que nos volvemos a ver. Soy Cesarito Medrano Nade. Apoteósico usted quedará anonado porque se la comió guapo. ¡Besito! ¡Lo dijo! Tiene que ir a terapia, tiene que ir a terapia. ¡Falsa eso! Me perdí. Tengo amigos que son muy intensos, entonces... ¡Se me metió la gata! ¡Qué falta de originalidad, por Dios! ¿Qué tú estabas poniendo? ¿Es el Jeffrey que quería ser Batman? Y hemos hecho una elección de que tú podrías ser el próximo Batman. Sería un palo de Batman. Yo podría serlo. Sí, se va a llamar Batman Jeffrey. Una vaina apoteósica. Pero entiendo yo, Jeffrey, que habría que hacerte un casting. ¿Un casting? Sí, mira, yo voy a ser el villano, como quien dice el guasón. Esta es la doncella. Y tú vienes siendo Batman. ¿Tú podrías quitarte? Con naturalidad, algo, una vaina bien. ¿Y yo qué hago? Grito. Grito. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suelta a la malvada villanazo! ¡Apártate de ella! ¡No, no, Jeffrey, no, tú no das para él. ¡Él va! ¡Sigue en tu música! ¡Me salvó! Daniel Sarco, mira, que se quedó en comunicador, no pudo pasar... Daniel Sarco, venezolano. ¡Venezolano! Con Charvales Chico. ¡A ver! ¡Sarito! ¡Sarico, Daniel! Daniel, yo creo que te hemos visto presentando los premios Billboard. Estás ahí en Telemundo en la mañana. Por cierto, no es un trabajito para mí porque... Aquí pagan... Aquí pagan chinkinquidad. También chinkinquidad. O por ella, aunque va al pague. ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Luz, luz! Es luz que me dé luz. ¡Y el cartel de los macos y me gustó! ¡Y el cartel de los macos! ¡Este gran invitador, Winnie Al-Diaz! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué penetración! ¡A ver! ¡No tanque, no tanque! ¡Sí, grito! ¡Lizad! Todos los triunfos tienen un principio. Así es. Entonces, Sardaña pasó por este gran productor. No. Pero... ¿Y qué pasó? Porque no tuve ojos en ese momento. Ah, la dejaste ir. El primer casting a Zoe Sardaña. Por favor, pasa para acá, por él. Voy a ser el nuevo manejador de Zoe Sardaña. La voy a lanzar como bachatera. ¡Verdad! ¡La hollywoodense de la margen! ¡Sí, qué bueno! Yo tengo un background en lo que se llama el cine. Yo trabajé en El Padrino 2 de Francis Popola. Sí, de Alfa. Este es tu parlamento. Yo estoy en un restaurante, en una camarera. Entonces, ese sí es. Bobby, señor Bobby, se nos acabó el plato del día para ti que puerco con arroz. Pero nos queda pico y pala de ayer. ¿Vas a querer? Un momentico, un momentico, un momentico. Señorita, señora, si tu marido no responde, no lo llame más. Es aquí el nuevo estimulante sexual. Papo, ¿para qué te la comas? El aplauso a Zoe Sardaña por su gran triunfo. Por favor, Zoe, llámame. Este lugar que lo cortaron, haz algo por mí. Es parte de Pipa Crown. Estoy impresionada. No, con Zoe, no conmigo. Wow, papo. Estoy putrefacto con ese video que yo acabo de ver.